Un pasito pa'lante María, un, dos, tres, 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 un pasito pa'lante María. ¡Un, dos, tres! Ella me tiene loco Ella es una mujer especial Como caída de otro planeta Ella es un laberinto carnal Que se atrapa y no se entera Así es María, blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que tú te la bebes y te seguro te va a matar ¡Cuál va! Un, dos, tres, un pasito pa'lante María 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 Ella es como un pecado mortal Que se condena poco a poco Ella es un espejismo sexual Que se vuelve loco, loco Así es María, blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que tú te la bebes y te seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, María Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante María ¡Fuerza! ¡Maria! 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 ¡Fuerza! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un paso y toma adelante María! Así es María, blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes pues seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María 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 Gracias.